Con saxofonia, corrión oiga, pero vamos a bailarla pa' que se nos quite la flojera Se llama el son de la rabia, que venga, que venga la música Son de la rabia, dicen ¿Cómo suena, cómo suena? ¿Cómo suena, frío? Son de la rabia, son de la rabia ¿Cómo se baila, cómo suena? Se llama el chaparro Se llama el rosa Santarita ¿Cómo se baila, frío? Échale ¿Cómo suena, cómo suena? Eso Eso Tan retitititamente en vivo Vamos a irnos a ver en esta red, tocaré ¿Cómo suena, frío? Los ávidas Vamos a irnos a ver en esta red, tomaré ¿Cómo suena, frío? ¿Cómo suena, frío? ¿Cómo suena, frío? Como suena, dice Los Ávila Los Ávila Los Ávila completamente mío ¿Cómo suena? Sete mi germancito O vamos con un poco de agua Si nos veas ¿Cómo dice? Amar que no la baile Eso suena que suena A toda la raza de Gustavante Que anda a crecer mi primo Te complacemos Vamos a más a la música, muchachos Vamos a más a la música De lo que están pidiendo mi raza Lo están pidiendo las cuyotas, oiga Para seguir con la pintaza en esta noche Sacamos los ganchos Sacamos los cuernos como queriendo pelear, oiga Eso Para que siga bailando Para que siga bailando toda la raza de Char Que es óptima la gente de Santa Isabel La raza que vino De merito De merito Santa Rita, mi compadre A toda la raza de Santa Isabel, compadre Que suena bonito Se llaman las pilotas Ahora bailar La que suenan esos saxofones Esos saxofones mágicos Presentan completamente en vivo Arriba la pachanga, dice La raza de Bustamante Ahorita comprocemos con el señor coronado Esa raza de Bustamante Oiga Oiga A toda la raza de Bustamante A toda la raza de Bustamante Los águitea completamente en vivo La raza de Fátima, chérrica, chérrica Cuando serán esos cueros, el gancheré Sombreros arriba, arriba los sombreros, sombreros Arriba los sombreros, muchachos, arriba A la raza, los arriegan Que bueno, bonito Suba, suba Los sombreros presentes, a los A los morales Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar la música en esa noche Vamos a bailar la música, mi primo, a la raza de la laguna Vamos a bailar la música, mi primo, a la raza de la laguna